Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado y me gustaría además subrayarlo con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. La Constitución Española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político. Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia. Y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. En una democracia nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. En nombre del Gobierno quiero reconocer la labor independiente del Tribunal Supremo que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones. Estamos dando un ejemplo de autonomía y transparencia, de garantías y de profesionalidad, demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro Poder Judicial.